Que bueno que pudiste así tener Dos hombres disputándose tu amor Sabiendo que tendrías que elegir Entre ellos a quien darle el corazón Hay uno que tenía para ti Las cosas que el dinero puede dar El otro nada más pudo ofrecer De aquí a la eternidad poderte amar Hay un tonto que llorando en el día De tu boda se quiere morir Sabiendo que esa noche en los brazos del otro Te vas a dormir Pensando que con su riqueza podía ser feliz Hay un tonto que intentó conquistarte Ofreciendo tan solo su amor Que hoy herido te mira sufriendo desde este rincón Ese tonto soñaba tenerte Ese tonto soñó Qué pena si algún día te despertar Descubres que has elegido mal Si lloras será tarde y ya verás El tiempo no regresará jamás Hay un tonto no regresará Hay un tonto que llorando en el día Sobreciendo tan solo su amor Que hoy herido te mira sufriendo desde este rincón Ese tonto soñaba tenerte Ese tonto soñó Yse tonto soñaba tenerte